La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado una modificación de su Plan Estratégico de Subvenciones, el 2023-2025, por la que se amplían en 11.448.000 euros los fondos previstos para subvenciones a ayuntamientos de la provincia durante el ejercicio 2023. Estos cerca de 11.500.000 añadidos al PES para este año se destinan a una nueva convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales dirigida a todos los municipios, pedanías y atins de la provincia de hasta 20.000 habitantes. La nueva convocatoria del FIM fue anunciada por el presidente de la Diputación, José Luis Vega, durante la recepción de alcaldes celebrada el pasado 9 de septiembre. El día 22 de ese mes, el Pleno de la Diputación aprobó la modificación de crédito en el presupuesto anual de la institución necesaria para poder realizar dicha convocatoria. La modificación del PES, incluyendo en el anexo de convocatorias por concurrencia competitiva las cantidades destinadas a la nueva convocatoria del FIM, es el último paso administrativo para poder llevarla a cabo. El FIM es una convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la ejecución de inversiones en infraestructuras y servicios municipales que se distribuye con unas cantidades fijas en función de las tipologías administrativas de las entidades locales y de su población. Para todos los ayuntamientos de municipios menores de 1.000 habitantes se destinan cerca de 6,2 millones. Entre las entidades locales menores distribuirán 450.000 euros. Para los ayuntamientos de entre 1.000 y 20.000 habitantes se reservan 1,8 millones. Y para los 10 municipios que tienen consideración de cabeceras de comarca se destinan 3 millones a repartir a partes iguales entre todos ellos.